¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Música ¡Ahí está maravilla! ¡Viva! 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 ¡Cecito un paio de mano! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sigue más a la izquierda delante, Moisés. A esa derecha atrás, a esa derecha atrás. A esa derecha atrás, a esa derecha atrás, a esa derecha atrás. A esa derecha atrás, a esa derecha atrás, a esa derecha atrás. A esa derecha atrás, a esa derecha atrás. 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 A esa derecha tilluja. A esa derecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!